Hay problemas que diríamos urgentes, no necesariamente los más importantes. En primer lugar, devolver al ciudadano mexicano promedio una cierta confianza en su sistema político. Las encuestas de opinión pública nos dicen claramente que el ciudadano mexicano no cree en sus partidos y este presidente va a salir de uno de esos partidos. Los diputados y senadores están hasta el fondo de la confianza del ciudadano y ellos son los que, se supone, representan a la sociedad. Aquí el tema del carisma sería importante. Se necesita un liderazgo carismático y con clara convicción sobre los valores éticos. Ya estamos hartos de que el liderazgo político nos tome el pelo. Queremos que sea capaz de entender y reflejar los problemas del grueso de los mexicanos. Y eso no es fácil. Desde 1982, este país entró en una crisis económica porque el modelo económico anterior, un modelo cerrado donde el mercado interno era lo más importante, se vino abajo por malos manejos de la economía. Destruido ese modelo, se propuso uno nuevo y se abrió México y se hizo casi el milagro de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y con Canadá. Bueno, resulta que la economía no ha crecido. Ese es el otro reto, el reto material, hacer que esta sociedad tenga una economía dinámica porque nos estamos quedando nada más como espectadores y viendo con la boca abierta a una China que puede crecer al 9% y al 10% sin ser democrática. En cambio, en México estamos aplastados. Estamos simplemente administrando el presente. Y el otro problema de los muchos es el problema del narcotráfico y la violencia y la corrupción asociada al narcotráfico. Son dos caras de la misma moneda, violencia y corrupción. Un problema que su raíz, ese es el punto que hay que entender, su raíz no está en México. ¿Quién dice que las drogas tienen que prohibirse y que perseguirse? Bueno, fue a principios del siglo XX, fue una política norteamericana. ¿Y dónde está el gran mercado de esas drogas prohibidas? Pues es el norteamericano. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer si ya se vio que la lucha armada frontal no funciona? El nuevo presidente tiene que proponer un cambio y tiene que ser un cambio creíble. No creo que nadie pueda resolver en tan poco tiempo nuestros problemas. Entonces, lo que necesitamos es alguien que dé la credibilidad y esa credibilidad se tiene que mostrar con hechos concretos. Insisto, no los va a poder resolver, pero debe de convencernos de que está intentando y que está intentando bien.